Hola Sara, levanta la mano derecha, ¿prometes decir la verdad y nada más que la verdad? 100%. Tus preguntas de Instagram son... Este año a mediados de año. 32, poquito. Bueno, me encanta tomar mucha agua, yo soy pendiente, me encanta la comida, lo admito, pero creo que esa rutina de ejercicio es necesaria. Tres o dos. Pero lo que más me encantaría es que fueste mi embello, o trillizos, o mellizos. Sueño con eso. Me encanta lo cenado, lo voy a decir, pero mi plato favorito es el pimentón, ese pello con mi pollo, champiñón, mi queso derretido. Ya me va. Mi más soñada es que se encuentren las personas más importantes para mí, que son mis padres, mi hermana, toda mi familia. Yo creo que eso es lo más importante de agua, que importa donde sea, pero que sea muy emotiva, muy alegre, y que quede para toda la vida ese recuerdo tan maravilloso y importante. Gracias, nos vemos la próxima. Ok, bye. Mua.